Yo en mi gobierno quiero gente transparente y gente honrada, no quiero que vengan a extorsionar a mis ciudadanos porque ya estamos cansados de que sea lo mismo, en mi gobierno va a ser diferente y también entramos ahí, ya lo comenté, lo que es seguridad. Vamos a ocupar dos direcciones en una, acuérdense que vamos a recortar, por supuesto ya no tenemos dinero, vamos a empezar a dar desgracia a mucha gente porque ya no podemos trabajar y crean lo que es mejor así que después nos demanden como cumplentes. Ustedes sean testigos, hoy obra que se inicie, obra que se termine, porque son recursos que llegan y que los ciudadanos exijan, yo por eso formo cada comité en cada colonia, porque se tiene que hacer, no se toca un centavo, se trabaja con transparencia y honradez. Muchísimas gracias.